Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de Salud y Bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias holísticas. Hoy voy a hablarles de la importancia de proteger, cuidar y desintoxicar el hígado. El hígado es un órgano, digo yo, lo llamo el órgano más noble del cuerpo humano. Porque es el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse. Cuando una persona, digamos, está expuesta a un cáncer de hígado y se le debe retirar una porción, este órgano en esa persona tiene la capacidad de recuperarse otra vez y volver a crecer y ser el mismo que era antes del procedimiento. Si la circunstancia se da de que tuvieron que retirar todo el hígado, pues simplemente se busca un donador. Pero este donador no tiene como en los casos, digamos, de trasplante de corazón, que tiene que ser un corazón completo para trasplantarlo. No, sino un donador afina a la persona, le puede donar parte de su hígado y este, el que lo donó se le regenera y a él también le va a crecer. Entonces, es un órgano muy noble, aguanta el uso y el abuso porque es, digamos, nuestro depurador, nuestra fábrica que elimina todas las toxinas que nosotros le metemos al cuerpo. medicamentos, licor, alcohol, tabaco, drogas y todo este tipo de sustancias. Él se encarga de metabolizarlas, de separarlas y enviarlas al torrente sanguíneo para que sean evacuadas, sea por vía digestiva, por vía respiratoria o por vía renal. Entonces, él de la mano de estos tres órganos, respiración, circulación y sistema renal, nos hace toda esa eliminación de estas sustancias. ¿Qué pasa cuando les digo la importancia y quiero este programa llevarlo a que generemos conciencia de que el hígado lo debemos cuidar? Porque ya cuando él termina en estos daños es porque realmente el abuso ha sido grandísimo. Ya hemos llegado a un punto en el que, digamos, él se reventó y ya no da más, ya no puede funcionar más. En los casos de las personas que son alcohólicas, llegan al punto en que ya su hígado está tan saturado del licor, del alcohol, que ya no puede eliminarlo y ¿qué pasa? Se colapsa, se intoxica y empieza a intoxicar el mismo cuerpo. Y el órgano se daña y termina en lo que se conoce como una cirrosis, que en otros términos también lo denominan un cáncer de hígado. Para poder cuidar entonces esto es importante, uno, prevenir. La prevención es básica. ¿Y cómo vamos a prevenir? Ya sabiendo lo importante que es y por qué lo debemos cuidar, entonces vamos a llevar una dieta adecuada. La dieta adecuada es que debemos tener el consumo de grasa mínimo que nuestro cuerpo necesita, el licor pues obviamente no lo consuman, sino que sea para actividades sociales que eventualmente uno va a una reunión, si tomó una copa o algo, no más evitar el consumo de tabaco, el exceso y el abuso de medicamentos, el abuso de drogas para las personas que son farmacodependientes, tanto de drogas alucinógenas como de drogas formuladas, porque hay pacientes, digamos, con dolor que terminan abusando de los medicamentos para el dolor y terminan dañando el hígado. Entonces, si ustedes a veces leen en las cajitas de los medicamentos donde dice contraindicaciones, casi todos dicen que insuficiencia hepática, insuficiencia hepática y renal, hepática y renal, hepática y renal. Y pues es realmente por lo que yo les estoy diciendo, porque si ustedes abusan del medicamento, el hígado se colapsa o el riñón se colapsa, ¿qué hace el cuerpo? Pues intoxicarse porque ya no tiene cómo evacuarlo. Entonces, no abusar de este tipo de sustancias, mantener una dieta que le ayude a este órgano a funcionar de una manera adecuada. Entonces, el consumo de grasas no le ayuda mucho, porque tendría que uno estar metabolizando medicamentos, más metabolizar grasa, pues sería un asunto complicado. Entonces, comer por horarios, consumir bastante líquido, disminuir el consumo de grasas y carnes rojas, disminuir el consumo de licor, no consumir tabaco ni sustancias que sean farmacodependientes o al abuso de medicamentos, no automedicarse, porque hay personas que, no, yo tengo X enfermedad, hablan con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo y les dicen, no, mira que a mí me mandaron este antibiótico, tómatelo, a mí me mandaron este medicamento, tómatelo y se automedican generando lesiones a estos órganos. Entonces, para eso está el profesional de la salud que les indica a ustedes lo que deben tomar. No, a veces no vamos a estos tipos de profesionales, sino todos, salimos con los exámenes de laboratorio, todos corremos a internet y buscamos y ahí se consiguen tanto muchas cosas buenas como muchas cosas que nos pueden perjudicar. Y el que estudió para lo que estudió, para eso es. Entonces, no tenerle miedo y asistir al profesional que les mande a ustedes una adecuada nutrición y un manejo de la enfermedad que tengan, para que estos medicamentos no les terminen dañando sus órganos. Desde las terapias holísticas, pues hay múltiples disciplinas que podemos utilizar. Está la acupuntura. La acupuntura a través de puntos energéticos a lo largo del cuerpo nos permite generar, ayudarle al hígado a su funcionamiento, ayudarle a que para él sea más fácil la tarea de evacuar estas sustancias, ayudarlo a que se desintoxique. También lo podemos hacer a través de cristales. Entonces está el agua con cristales, que en otros programas ya hemos tocado el tema. También podemos hacerlo a través de la auriculoterapia, terapia neural y a través de la naturopatía. A través de la naturopatía, digamos, es una herramienta que tenemos en casa. Entonces ustedes van a su profesional de la salud, les comentan su situación y utilizamos plantas que nos permiten ayudar a que se desintoxique el hígado. ¿Cuándo lo debemos desintoxicar? Entonces cuando, digamos, yo tuve un tratamiento prolongado con antibióticos. Entonces yo tuve un tratamiento de 10 días, de 8 días, de un mes y quiero que mi hígado descanse. Entonces vamos a hacer un ayuno de, pueden ser de 1 a 3 días, donde la persona disminuye totalmente el consumo de carnes rojas. Preferiblemente va a ser consumo de proteína de buena calidad. Entonces pueden ser pescado o pueden ser aves, pavo o pollo. Vamos a tomar unas infusiones herbales, como son la alcachofa, como es el diente de león, como es el agua de apio, que nos va a permitir desintoxicar y van dirigidas así este órgano. Entonces nos permite depurar el hígado. Vamos a consumir frutas como la papaya, el melón, la guanábana, en esos 3 días para que el cuerpo pueda evacuar también todo lo que está acumulado en el intestino y para el hígado sea más fácil su labor de sacar todos esos medicamentos acumulados ahí y sacarlos a través de sangre y de orina. Estas infusiones se deben tomar después de esos 2 o 3 días que ustedes hicieron este ayuno. A veces las personas dicen, no, yo quiero hacer el ayuno de solo líquidos, porque realmente el ayuno es cuando tú suprimes cualquier tipo de proteína, carbohidrato, vegetal o fruta de la dieta y solamente consumes agua. A mi concepto personal, depende del paciente y por eso deben asistir a un profesional de la salud que se los indique a ustedes, por las condiciones médicas en que él se encuentre, puede ser adecuado que sea un ayuno de solo agua, de infusiones herbales o que sea un ayuno complementario con proteína animal de buena calidad. ¿Por qué? Podemos estar perjudicando a una persona que sea diabética, por ejemplo, a decirle, no va a consumir nada, solo va a consumir infusiones herbales y que va a generarle una baja de azúcar y se le complica su situación. Entonces, ustedes no lo deben hacer solo, sino debe estar indicado por el profesional. También, después de esos 2 o 3 días de este ayuno que les hablo, pueden hacer un mes, más o menos de 15 días a un mes, el consumo de una de estas sustancias herbales que le permitan a ustedes que el hígado mejore su funcionamiento. ¿Por qué 15 o 30 días? Eso depende de lo que estuvieron expuestos a la sustancia que les pudo estar acumulando en el hígado. Ejemplo, una persona con cáncer que estuvo sometida a quimio, a radioterapia por un periodo de 6 meses, de 8 meses, de un año, que ellos hacen pausas en su tratamiento, entonces, en esas pausas de esos quimios o esos radios que tengan, van a ser esos 15 días o 30 días, por decir, si mi tratamiento de quimio duró 6 meses, voy a hacer un mes de la infusión. Si mi tratamiento de antibiótico duró 8 días, voy a hacer 8 días de las infusiones. Descanso y vuelvo y lo retomo al mes o a los 3 meses, dependiendo de la cantidad de medicamento que yo estuve tomando o al que yo estuve expuesto. Es importante hacerlo, ¿para qué? Para que el hígado se pueda recuperar y siga funcionando en las mejores condiciones posibles. Cualquier inquietud que ustedes tengan o pregunta que quieran hacerme a través de mis redes sociales, me la pueden estar comunicando y yo se las trataré de resolver. Gracias.